Como se puede ver, aquí nos encontramos en pleno centro de la ciudad del Puyo Pastaza. Aquí al frente tenemos el prestigioso mercado. Acá tenemos los buses que prestan el servicio a diferentes lados de la ciudad. Al fondo tenemos la unidad educativa amazónica. Acá es el mercado central. Allá es el edificio de la municipalidad del Puyo. Acá estamos en el Hostal Granada. Y allá el edificio del fondo es la cooperativa San Francisco. Es esa. Son vistas muy gratas en esta mañana. De plena lluvia. Aquí en el oriente hay bastante agua o abundante lluvia. Como se puede ver, aquí hay vistas muy gratas en esta mañana preciosísima. Ha llovido más de hora y media. Aquí la lluvia es permanente. Este parque de aquí ha sido remodelado porque era más feíto. Ahora está muy grato, muy agradable y muy original. Pues ahí los dejamos con una impresionante vista en el pleno centro de la ciudad del Puyo Pastaza. Pues ahí los dejamos con una impresionante vista, bendiciones y abrazos desde el Puyo Pastaza.